Por no molestarles, nuestro gobierno ni siquiera obliga a los supermercados a colocar cartelitos parecidos a los que vemos ahora con la subida del IVA, pero contando otra cosa. Imagínate que vas a Mercadona y en la caja te encuentras un cartel que diga al litro de aceite de oliva virgen extra de nuestra marca, ese que vendemos ahora a 9 euros con 13 céntimos, pues a ese litro le ganamos no sé cuántos euros más que hace un año. Un cartel que impusiese el gobierno para que las empresas tuviesen que contarnos en todo momento cuánto suben sus precios y cuánto aumentan sus márgenes con ellos. Para que no le echen la culpa siempre a las subidas de costes. Pero el gobierno no está para esas cosas, aquí lo único que han hecho ha sido meterle cosmética a los precios, con una rebaja del IVA que ha supuesto renunciar a recaudar más de 2.000 millones de euros. Más de 2.000 millones que podrían ir a carreteras, a sanidad, a educación, pero había que hacerle el favor a los supermercados. El trato era imbatible, como el chuletón al punto de Pedro Sánchez. El gobierno no le pone topes a sus precios pese a que los han inflado a lo grande. Les regala una bajada del IVA para que parezcan un poquito menos caros. Y a cambio, los supermercados se comprometen a no subir sus márgenes. Y para comprobar que efectivamente no suben esos márgenes, ponen al frente al ministro de Agricultura, Luis Planas, que sacó pecho ante las cámaras y dijo, dejadme que de esto me encargo yo. Y para averiguar si los supermercados se tomaban o no a pitorreo la medida, hizo algo absolutamente magistral. Miró a los ojos a los responsables de esos supermercados y les dijo, oye, no estaréis subiendo márgenes, ¿no? Y le contestaron, no, Luis, no. Así que el ministro dijo, ea, pues ya está, qué buena gente soy, sacrificándoos por España. Luego salió la cuenta de resultados de Mercadona, revelando que el año pasado había aumentado sus márgenes. Pero el ministro de Agricultura no se enteró porque ese día tenía plancha. En fin, que los supermercados se están forrando como nunca y aquí nadie va a pararle los pies. Porque ni tan siquiera con una ley que les prohibía ganar más dinero con una serie de alimentos, se han puesto en marcha los mecanismos de control y sanción que correspondían. Por cierto, tras nuestra última denuncia, el mini-ministerio de Consumo nos dijo hace tres meses que iba a investigar por fin los precios de los aceites de oliva de marca blanca. Pero de momento seguimos sin respuesta. Digo mini-ministerio porque uno de los trucos que usa el gobierno para no controlar el mercado es no dotar de medios suficientes al ministerio al que más podemos exigir los consumidores que controle el mercado, el Ministerio de Protección de los Consumidores. ¡Gracias!